Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, se dirá que estamos de vuelta en el canal y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Skate Frontal Coff y como sabéis a mí cada semana más o menos me gusta traeros un modeo de armas, un preset de arma diferente para que vayáis probando en vuestras partidas yo hoy os traigo lo que yo creo que va a ser el nuevo meta a partir de ahora en Skate Frontal Coff porque tenemos un arma muy barata, mucho que dispara una munición brutal, que no es muy modeable pero que nos va a dar un resultado muy bueno a raíz del último parche que metieron hace menos de dos semanas la cual la ha mejorado mucho, chicos os hablo de la VPO 101 Pepper Hunter del 7,62x51, esta preset lo podéis encontrar en el Discord de la comunidad del Bunker que tenéis en la descripción me podéis encontrar jugando en la plataforma morada y en mi Twitter personal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este arma? Hasta hace poco, hace menos de dos, bueno, hace más de dos semanas, este arma era un arma muy mala o relativamente mala típica arma de Skate, típica arma pues medio basura, pero han metido un parche hace menos de dos semanas que la mejora, según las estadísticas es un 70%, le mejora la ergonomía y le baja el retroceso, entonces, ahora mismo tenemos un arma que por 30.000 rublos más modeos nos va a hacer una función brutal, se le puede poner mira de largo alcance, se le puede poner silenciador y nos está disparando 7,62x51 que para el que no lo sepa, M80, M61, M62, ¿vale? Los cargadores son baratos y de 10 balas, es semiautomática y ya os digo que tiene un retroceso muy muy ligero, me parece que ahora mismo, tal y como están las cosas, le puede plantar cara perfectamente a una SR25 sin problemas y si en tus manos eres capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo la llevo yo? Es una de las cosas que os vengo a explicar luego también os dejaré de fondo pues un poquito de matando algún Skaf en factor y tal para que lo veáis, pero bueno yo la llevo silenciada, siempre ya sabéis que a mí me gusta jugar silenciado, la llevo con un cargador de 10 porque también tenemos el de 5, que es el típico básico de Skaf, todo esto es bastante barato y lo único caro que podremos encontrar es que le he metido la montura, la B13V y le he metido una Razor, ¿vale? Le metes aquí las argollas del 30 y le he metido una Razor pero bueno, le podríais meter una PM2 o le podríais meter una Baldai si queréis, si no os queréis gastar el dinero para que os haga la función el arma en sí funciona, chicos, funciona, que da gusto, da miedo, además M80, M61, M62, muy buena munición, mata mucho y muy fácil y además tiene un retroceso de corto alcance muy ligero, de cerca se comporta muy bien si disparáis de cadera ahora vamos al campo de tiro y después os voy a dejar un poco algunos clips jugando contra Skafs para que veáis que realmente en movimiento también funciona bien vamos a analizar su retroceso de corto, cerca y medio, como siempre, en el campo de tiro, así que vamos a ello vale, pues ya estamos aquí, recordad que el campo de tiro no lo tengo yo subido, en todos los vídeos lo suelo poner así y que últimamente tampoco estoy jugando mucho al Tarkov, así que, pero bueno, yo creo que para hacer la función de enseñaros el retroceso va bastante bien lo primero, ocupa mucho el arma cuando le ponéis argollas de 30, vale, a mí no me molesta pero puede que haya gente que sí que le moleste la balda y ocupa menos, por ejemplo, pero bueno, a mí es que tampoco me molesta este espacio entonces, a larga distancia, vale, lo vais a ver, ha mejorado bastante el retroceso, mirad mirad que rápido vuelve, la locura, eh, vale, es una auténtica barbaridad, además podéis disparar las 10 balas sin calentamiento del cañón pero está muy muy bien, después, a medida y distancia, sigue siendo una basada, mirad es que casi podemos hacer un full auto, casi controlado, es decir, a una distancia de 10-15 metros le podemos hacer un full auto machacando el botón de disparo y ahora cuando se enfríe vais a ver que de cerca va muy muy bien, mata de 2-3 tiros al pecho también además el retroceso es vertical sin mucha desviación horizontal por lo que la bala a la cabeza suele entrar casi siempre y me parece una, os lo digo de verdad, me parece que le hace frente a frente a un SR-25 y a armas como esa porque ahora mismo está muy fuerte este arma, ahora cuando se acaba de enfriar del todo lo veréis ya veis que de lejos, para disparar 2-3 balas seguidas a un tío que corre, le damos bien de media distancia, ya veis que de 10 balas vais a dar 7-8 y de cerca, mirad es que han ido todas las balas al cuerpo y de cadera y haciendo full auto con el ratón es un arma que es meta ahora mismo, me parece a mí, o sea, dejadme en comentarios qué opináis pero para mí esto es meta ahora mismo, me parece que está más fuerte claro, calidad-precio, hay que recordaros una cosa la SR-25 es una pedazo de arma, por ejemplo, hablo de la SR-25 porque es mi favorita del 7-62x51 pero es que vale casi 80-90.000 rublos, más sus modeos, más sus tonterías, más la mira te pasan los 300-400.000 rublos fácilmente en cambio, con este arma, si te quieres gastar la mira, vale, pero es que por menos de 60-70.000 rublos tienes un arma que va del lujo, las balas valen dos duros, en Peacekeeper se lo tienes subido y además es que nadie te la va a coger y si te la cogen, es que, no sé, es un arma que suele volver si ves que estás muy apurado puedes tirar la mira y el arma no te la van a quitar chicos, dejadme en comentarios que opináis, si os gusta os voy a dejar de fondo algunos clips para que veáis como se comporta en partida pero dejadme en comentarios que opináis, si lo habéis probado, si os gusta y si os gustan este tipo de vídeos, chicos, dale like suscribiros para más y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!